Si es rico Y hierbabuena, olorcito ahí No digas que no, no le dije Hay que hacerlo así Y yo iba a hacerlo menudo ahí Que yo compre pollo menudo Y se acuerdan que yo le dije Que así le quería hacer la piel No, que el arroz, que no hay que Que no hay cuando El sopa le hice mejor Pero le digo a la mexicana Fuera bueno que le hicieran así Variar ¿Qué pasó? Este, yo estaba viendo Estaba analizando todo Y creo que hay Sí, hay una solución Ajá Primero tiene que nombrar un líder No, no, no No, no No, no No Es que, es que Ah Pero en ese caso Sería vos Para quitarlo Ok, ok O a Pei mejor dicho Pei Pei no la cosa es La cosa es Vos no la aplicas Pei lo quita No, es que con nosotros A lo que quiere Es que A la misma hora Que nos quitan a nosotros Si usted ve que es una persona Bastante Que tiende Un poco para liderar Está bien Que él se encargue Y le diga Vaya Vos gulano gulano Te toca esto Cuando ya termine Que le diga Mira, ya termine Ok, entonces vea la otra cosa ¿Por qué? Porque si Si eso se lleva así un control No va a fallar Se va a valer Exacto No va a fallar Es lo que pasa Es lo que pasa Incluso a veces Cuando se hace Se anda trabajando Entonces Siempre tiene que ver uno Que el líder ¿Cómo es? Que el líder ¿Cómo es? Entonces A ese líder Va a llegar Y le va a decir Mira, esto ya lo termine Es lo que a veces uno hace Cuando estamos trabajando Con Facebook Ya termine esto ¿Qué más hago? ¿Qué más podemos hacer? Ajá, acerca Yo le iba a decir Que también Para que no haya alguien así Pendiente Este Puede hacer como un horario Y variarla Por lo menos Ya se intentó No funcionó Vaya, espérame Te voy a decir una cosa Chaparrito El problema aquí En un grupo Así como cuando andamos trabajando Con Facebook Hay un líder Segundo Aquí son tres mujeres nomás La mexicana Lismari Y La Yane Son tres nada más ¿Por qué no puedo nombrar un líder yo? Porque un líder no se nombra Un líder tiene que tener la característica del líder Porque si no de nada te sirve Decime vos qué pasaría si yo nombro líder a Nayeli en el trabajo Es que es un ejemplo Decime vos qué pasaría Tiene razón Cambiaría muchas cosas La diferencia entre los líderes es muy diferente Exactamente Eso también Y el líder lo hace Exacto ¿Cómo? Vamos a lavar los carros chicos A las cuatro tiene que estar todo terminado Todos días libre Bye Entonces Un líder no se puede imponer Nosotros somos tan brutos Que si no es con reglas no trabajamos Pero si eso sí Ajá Pero sabe A mí me da A veces A veces lástima A veces me da lástima Las de la cocina Y ponerle reglas así Porque digo No pues es que ella Pues si vienen Necesitan Y tienen su familia Y todo Y todo Pues sí Pasa todo lo que está pasando Pues sí Por eso Pero ustedes son más bichos Y ustedes burros son los que son Pero Así como hace con nosotros Así como nos tiene nosotros pa De que así como nosotros nos desempeñamos Pues así nos pasa Igual así 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 Já Tiene para ser líder La Johanna Tiene para ser líder Porque la Johanna a la hora de trabajo no son su amiga ahí va a ser ese va a ser aquello exactamente y ahí lo ponen porque ni modo este es más viejo que los demás se supone que debería tener pero no tiene liderazgo exacto pero como no hay opciones toca el hilo porque no hay otra opción algo que yo vi que no es que lo estén justificando ni nada porque yo sé que también es así pero el día de la silla el día de la silla que se cayeron y todos dijeron y los kilos pues sí vaya gracias entonces éste vaya la gladi la gladi fíjese que no era tan líder pero por lo menos ella prefería creo que ni cuenta se ha dado pero yo le sigo pagando la gladi ni cuenta se ha dado yo le sigo pagando porque deben cuando viene de metida que ayudar no le pago obviamente lo que le pagaba antes pero si le depósito algo cada 15 y te aseguro que ya ni cuenta se ha dado porque ya ni que va a entrar al banco a ver la cuenta es que aquí no puede haber un encargado de cocina y uno de limpieza hija son tres mujeres que tienen que hacer compartido las cosas pero me refiero que venga o que me diga mi vida mexicana este vamos a hacer un refrigerio así por ejemplo no o que venga vaya y que venga este y le hace esto miren esto no lo han hecho que ella venga pues eso lleva eso iba a decir yo porque porque va a venir la gladi porque va a venir la gladi a decir te falta esto falta aquello vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro porque no pues sí ajá entonces el problema el problema es de que ustedes no tienen iniciativa propia ni si tenés iniciativa a veces en la comida el problema el problema tuyo es la huevonitis y también que hacer las cosas como que la hace a la fuerza de malagana renegando es que si me ven pero no ayer con las tostadas se hubiera visto la diferencia que tal vez yo hubiera dicho chugas me encantan las tostadas chugas otra vez yo la voy a hacer no me preocupes vaya y ya salía de bolsa es diferente y yo y mira a ver con chugas esa platanera que hasta la madre es todo lo que llevo yo te llevo la actitud que haga de mal la actitud es mala es que es la que ayer que ayer que ayer me encantó la otra vez ayer que ayer me enseñó lo de las tostadas para les he dicho a la mexicana mira este para hoy en la tarde tenemos pensado hacer esto porque ya tenemos pensado hacer los pasteles entonces lo he hecho traerlo y lo puede hacer mañana vamos a acabar la actitud fue el tema no es masiva, pero como hacemos de los inutiles fíjate que de los pasteles el marido es el pozo de ella bueno, después vamos a ver todo así de los pasteles yo le dije a la mexicana porque fíjate de que porque había una carne del pollo campero que habían desminutado entonces yo un día la metí al freezer porque si lo hallaban ahí no iba a servir o sea yo pienso para el siguiente día la voy a guardar y la metí en el freezer le metí un queso para que no lo miraran ya como a los dos días lo saqué no, no fue la carne no, el pollo como quiera pero ajá y vine yo y le dije a la mexicana hace pasteles de esa carne le dije yo hace pasteles así fue como ella hizo pasteles ah por eso bueno o sea que me dijiste mire un cortito ahí un cortito ahí pasa como un mes para americana y le digo yo y le digo yo mira ya está en el cortito de San Pedro terminemos esto ya vaya mexicana que onda con vos es que mira vos tuvieras vos tenés la oportunidad prácticamente de vos sos la líder sabes por qué porque mexicana ahorita en la cocina vos sos la que llevas más tiempo y te vengas desde ahora que la Gladys se ha ido la que lleva más tiempo sos vos y cuando viene vino la pati vino la pati la pati comenzó bien quizás como por unos 3 o 6 meses después agarró como una gran confianza con vos y amistad con vos y se la pasaba más bla 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 que trabajando luego vino la Marta la Marta le entró digamos con ganas pero después ya se miraba de que iba otra vez para abajo normal porque muchos entran así verdad y luego ahora ha entrado la Ismari la primera semana wow la Ismari la poníamos en una tarima así de alto luego y luego viene y baja todo y digo yo pero porque la mexicana no las impulsa no le dice mire va démosle 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 hagamos esto hagamos lo otro porque después dicen que yo la mando te estoy diciendo que si le digo algo a la Yane dice que yo la mando por eso yo no le digo hagamos esto hagamos esto porque después por esto vaya entonces la Yane te dice porque decirle si yo te mando y que pero tenemos que trabajar mira vos sabes que yo soy malcriada vaya entonces tenés que moderar no hija es que vaya para ser un líder tenés que hasta moderar tu característica es que mira el problema tuyo es que votos como la Alejandra que rápido se encienden y no es así pero el problema es que la americana le dicen algo y se enciende y te dice de todo en un ratito como cuando nos mandó vamos a comer miércoles a todos los que estábamos ahí presentes hasta el lunes el lunes que me fui yo para allá después de que pasó todo eso y me dice que feo le agarro a la mexicana y hasta se me había olvidado y por qué no yo yo sinceramente yo me ofendía nos mandó a comer en medio pero también ahí estaba la familia de había más suscriptores que me dijo que me dijo mario y entonces y me dijo ah no les haya caso mexicana me dijo así yo le dije disculpe por las palabras no ustedes no los mandé para allá ah pero porque llega hasta a pedirle disculpa obviamente te va a decir ah no pasa nada y obviamente va pero ayer también nos mandó a comer pero ayer también nos mandó a comer y ya está aborlado y me dijo no 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 vaya entonces ni modo ahora sí hasta la sopa y mari dicen de que de que de que para comer hay que por lo menos comer en paz así que relajémonos calmémonos un rato y disfrutemos de la comida que nos han hecho porque ni modo así son las cosas ay que decepción pero ni modo a comer chicos porque después se viene lo bueno para ustedes y ya vimos con quién vamos a comenzar